El Instituto Nicaragüense de Energía, INE, señala que los precios del combustible y gas butano se mantienen congelados. Y en esta semana son 36 semanas que nuestro gobierno, con mucho esfuerzo, pero teniendo siempre al ser humano, a las familias nicaragüenses, en el centro de su gestión, es que decidieron nuevamente dar un subsidio, un subsidio muy importante para la población, para los sectores económicos, y el subsidio ya en esta semana que viene serían 36 semanas continuas en la que nuestro gobierno ha estado absorbiendo los impactos de los precios de los combustibles para que estos no lleguen hasta las familias nicaragüenses. Miramos ahí el pico, igual que la vez pasada, miramos que el crudo sí se ha mantenido ya estable después que alcanzó ese pico, estos son los precios de 1 de agosto a la fecha, es una línea bastante recta. Nuestro gobierno da subsidios en los combustibles, también en la energía eléctrica, hemos subsidio a las familias nicaragüenses que tienen consumo de menos de 150 kilovatios hora, es un subsidio que se mantiene ya varios años, muchos años, y se seguirá manteniendo. En cuanto a nuestro lugar, posicionamiento en cuanto a precios en el resto de países, en esta semana el diésel de Nicaragua bajó tres escalones, porque la vez pasada estábamos en el lugar 63, ahora estamos en el lugar 60. Informamos a nuestro pueblo que el gobierno de reconciliación y unidad nacional asume con su recurso los siguientes incrementos correspondientes a la semana del 30 de octubre, al 5 de noviembre de 2022. De acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, para la siguiente semana se requiere incremento de 16.33 por galón para el diésel, sin embargo se mantendrán los precios de los combustibles, gasolina y diésel sin variación, asumiendo en nuestro gobierno el 100% del incremento para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional garantizará que se mantenga a los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la presidencia de la República, el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía y los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, en lo sucesivo, continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y restos variables que conforman el precio de los combustibles y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto y el incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Para Noticias 12, Nora González.